Este grupo procedente de Kupang en el suroeste de Indonesia ha querido venir a Roma para ser bendecidos por el Papa. Su país es de mayoría musulmana, solo 8 de cada 100 habitantes son cristianos y de ellos muy pocos son católicos. Esta es la primera vez que venimos, hemos hecho una peregrinación a Roma y estamos muy contentos porque hemos sido bendecidos por el Papa. Nos cuentan que son partidarios del movimiento Panchasilla, la filosofía en la que se basa el Estado de Indonesia y que fue impulsada en 1945 por el presidente Hamed Sukarno. Esta corriente propone cinco pilares que han permitido la convivencia religiosa en el país, creencia en un Dios supremo, humanidad justa y civilizada, unidad de Indonesia, democracia guiada por la sabiduría interior y justicia social para todo el pueblo de Indonesia. La convivencia religiosa en Indonesia es muy pacífica y tranquila, trabajamos todos unidos y no hay ningún conflicto. El movimiento Panchasilla, nuestra filosofía que se basa en cinco pilares, es muy útil para nuestras vidas y para la convivencia en el país. Roma es solo una de las paradas de su intensa peregrinación y para despedirse de la ciudad eterna y invitarnos a devolverles la visita, entonaron una canción típica de su tierra.